En busca de un amorcito Quiero que seas mi amorcito Nunca te arrepentirás Es tan grande el sentimiento Que llevo aquí dentro Para ti nomás Dame oportunidad No seas así Comprende Que en el amor Si quieres ser feliz Aprende Yo te enseñaré el camino Y eres mi destino Mi felicidad Y haz lo que es el cariño Y eres mi destino Mi felicidad En busca de un amorcito A quien dale el corazón Voy persiguiendo tu sombra Siguiendo tus pasos Por donde tú vas Quiero que seas mi amorcito Nunca te arrepentirás Es tan grande el sentimiento Que llevo aquí dentro Para ti nomás Dame oportunidad No seas así Comprende Comprende En el amor Si quieres ser feliz Aprende Yo te enseñaré el camino Y eres mi destino Mi felicidad Y haz lo que sea Cariño Y eres mi destino Mi felicidad Y haz lo que sea Cariño Y eres mi destino Mi felicidad Y eres mi destino Mi felicidad Y eres mi destino Más de mi destino Mi destino No seas De la paz Y eres mi destino Y eres mi destino Gracias.